¡Soy lo que siempre ha sido un cobarde, canto de pendejo! ¡Eso es lo que usted! ¡Ya llegaste, cabrón! ¡Ya ni chingas! ¿Cómo te dicen, don verga? ¡Que llegas a la hora que se te dé tu puta gana! ¡Allá te hubieras quedado para que te dieran de tragar y no estuvieras chingando aquí! ¡Ya llegaste, cabrón! ¡Ya ni chingas! ¿Cómo te dicen, don verga? ¡Que llegas a la hora que se te dé tu puta gana! ¡Allá te hubieras quedado para que te dieran de tragar y no estuvieras chingando aquí!